Bueno, seguimos. Tenemos que representar la estructura del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es muy raro lo que vamos a ver. O sea, esto duele porque les tengo que cambiar la forma de ver el universo. Entonces vamos a ir con cautela. Entonces el objetivo, ya les dije, es representar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra noción de qué significa un punto. El típico dibujito que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es el diagrama de dispersión, que es una cosa yo que sé por el estilo, como el que han visto en cualquier libro básico. Esto es X, esto es Y, y vieron una cosa por el estilo. Entonces les tengo que cambiar la forma de mirar la información. Pero en este tipo de diagrama, que es un scatter plot, cada observación es un punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar a Y y a las columnas de X como si fuesen K más un puntos en ERN. Y aquí lo que voy a decir con esto. Piensen que estas son las observaciones de la variable Y. ¿Está bien? Y todas estas son las observaciones de la variable Y y otra es X. Entonces esto es Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Entonces en el sentido de las columnas lo que tenemos son cada una de las observaciones. Lo que tenemos que hacer ahora, o sea, nosotros estamos pensando que este era un punto. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, fíjense que, por ejemplo, este que está acá, es el punto, no sé, X sub 1, Y sub 1. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar radicalmente la forma de pensar que es un punto. Más que pensar en los puntos como vectores fila, vamos a pensar que cada columna es un punto. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, este es un punto. Esto es medio raro. ¿Está bien? Déjenme mostrarles un ejemplo. Esto está sacado de un papercito muy viejo de Brink. No hace falta que lo lean. Quizás se pueden marear, ¿no? Pero que enfatiza justamente esto de que hay dos formas de pensar los puntos. Primero, como lo hemos hecho en la licenciatura, los puntos son las filas. Y segundo, como lo vamos a hacer en este curso, que los puntos son las columnas, ¿no? Esto es bastante tonto, pero supongamos que, y a propósito para que vean la diferencia, que hay dos puntos y dos variables, ¿está bien? Acá las personas son, perdón, cometí el error que no quería equivocarme, ¿no? Hay dos observaciones que son Adán y Eva, ¿está bien? Y dos variables que son la altura y el peso, ¿está bien? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a representar los datos en la licenciatura, ¿está bien? Y esta es la forma en la cual vamos a querer representar las cosas en la maestría, ¿está bien? Entonces, vamos a la licenciatura. Yo tengo dos variables, altura y peso, y represento estos dos puntos, ¿no? Entonces, acá está Eva, ¿está bien? Que pesa 52 y mide 164, ¿está bien? Y acá está Adán, que, entonces, fíjense que el punto de Eva se corresponde en este gráfico con este que está acá. Parece mío pavote, pero es muy importante que lo vean. Ahora lo que les propongo es representar, ¿está bien?, a la altura como un punto y el peso como un punto, ¿está bien? Este es un punto y este es un punto, ¿está bien? Entonces, fíjense que este es el vector que contiene las coordenadas del peso y este es el vector que contiene las coordenadas de la altura, ¿está bien?, como lo hemos hecho hasta ahora, insisto. La gran diferencia es que acá estamos cambiando, esta es una representación por filas, acá los puntos se corresponden con filas, y acá los puntos se corresponden con columnas. Pero es exactamente lo mismo. Y acá los tengo que poner a pensar, porque si no piensan este problema no van a entender nunca lo que les quiero decir, ¿está bien? Lo que yo quiero que piensen es qué pasa en estos dos dibujos si agregamos una tercera persona, o sea, Adam, Eva y una persona más, ¿está bien? O sea, lo que yo quiero que vean qué pasa es cómo cambian estos dos gráficos si agregan una tercera persona, ¿está bien? Entonces, piensenlo muy bien, ¿y qué es lo que pasa si agregan una cuarta persona, está bien? Entonces, piensen muy bien en esto, ¿cómo es que cambian estos dos gráficos que yo les muestro acá, este que está acá y este que está acá, si vamos a agregar una tercera persona? Acuérdense que persona es fila, ¿está bien? Y quiero que piensen qué es lo que pasa si agregamos una cuarta persona, ¿está bien? Ahí las cosas se ponen un poquito más dramáticas, pero no, no, les pido un favor, no avancen si no han pensado con detalle el problema de qué pasa cuando yo empiezo a agregar información. A propósito, empezamos con dos personas, dos variables, ¿está bien? Para enfatizar la diferencia, ¿está bien? Pero fíjense, insisto, acá la noción de punto tiene que ver con las filas, y acá lo que estamos pensando es que la noción de punto tiene que ver con las columnas, ¿está bien? Entonces, por favor, piensen en este problema y después sigan. Muy bien, bueno, entonces ahora tenemos, si han pensado el problema anterior, tenemos suficiente información para armar una representación geométrica conveniente del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Fíjense que, por definición, cualquier punto en el espacio que generan las columnas de la matriz X se puede escribir como X por beta. Por definición, porque el span es justamente el subespacio que contiene a todas las combinaciones lineales de X, ¿está bien? ¿Qué hace el método de mínimos cuadrados ordinarios? La siguiente cosa, supongamos que yo tengo X y Y, ¿está bien? Insisto, acuérdense que Y es igual a X beta más U. ¿Está bien? Entonces, lo que intenta ser mínimos cuadrados ordinarios es la siguiente cosa, es, dado X y dado Y, encontrar el punto en el span de X que está lo más cerca posible de Y, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Dado Y y dado un X cualquiera, por ejemplo este X, ¿está bien? Este es X. Fíjense que esto que está acá es el span de X, es toda la recta, ¿está bien? Entonces, el problema que intenta ser mínimos cuadrados ordinarios es la siguiente cosa. Dado que yo sé que Y se construyó como X beta más U, ¿está bien? Yo estoy intentando encontrar, yo estoy intentando encontrar, cuál es el vector sobre esta recta, ¿está bien? O sea, por cuánto tengo que multiplicar a X, ¿está bien? Para encontrar la mejor representación de Y en esta recta, ¿está bien? Eso es lo que intenta ser el método de mínimos cuadrados ordinarios. Déjenme darle un poquito de estructura, perdón, epa, acá estamos. Darle un poquito de estructura algebraica y después volvemos a la geometría, para ver que todo es muy elegante, ¿no? Piensa en el problema de mínima norma, ¿no? Yo estoy intentando minimizar la suma de los residuos al cuadrado, ¿está bien? Esto en realidad es la raíz cuadrada de la suma de los residuos al cuadrado, pero convengamos que minimizar la norma y minimizar el cuadrado de la norma es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Se los dejo como pregunta. O sea, ¿por qué minimizar la norma o el cuadrado de la norma me tiene que conducir exactamente a la misma respuesta? Piénsenlo, ¿está bien? Entonces, en definitiva, esto que está acá es el problema de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Que es minimizar el cuadrado de la norma. Este es el problema que conduce a mínimos cuadrados ordinarios. Y llamemos B sombrero a la solución a este problema, ¿está bien? Y definamos Y sombrero como, esto está mal, no es transpuesto, es X por beta sombrero y E, de vuelta, es la definición estándar del error, que es Y menos Y sombrero. Algunas propiedades, algunas propiedades. Resulta, y lo vamos a ver ahora geométricamente, que el vector de errores es ortogonal a cualquier punto en el span de X, ¿está bien? En particular, a X, al X original, o a X beta sombrero, ¿está bien? Y el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es X prima por X al menos 1 por X prima por Y. Esto, insisto, lo podemos sacar de las derivadas, pero surge directamente porque nosotros sabemos que el vector E es ortogonal a cualquier punto del span, ¿está bien? O sea que, en definitiva, X prima por E tiene que ser 0, porque ya dijimos que es ortogonal a cualquier punto, ¿está bien? Entonces, si es ortogonal a cualquier punto, resulta que esta condición vale, y si despejan beta de acá adentro, surge beta sombrero, ¿está bien? Y ahora estamos en condiciones de entender la representación geométrica del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? En dos dimensiones, fíjense, para hacerlo más fácil, supongamos que tenemos una sola abriera explicativa, para hacerlo simple, este es Y, y el X original andaba, no sé, por acá, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, esto que está acá, esto que está acá, es el span de X, o sea, está recta, es el span de X, ¿está bien? Entonces, el problema que estamos intentando resolver es encontrar cuál es la mejor forma de representar a Y en términos del span de X, o sea, cuál es el punto, cuál es el punto del span de ese de X que está lo más cerca posible de Y, y fíjense que el punto es este, ¿está bien? O sea, que tuvimos que haber multiplicado al X original por beta sombrero para llegar a este punto, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá, este vector, este vector que está acá, es Y estimado, ¿está bien? Este que está acá es Y, ¿está bien? Y fíjense que acá se entiende bien la condición de ortogonalidad, ¿no? Si Y está forzado, perdón, si la forma en la cual nosotros sacamos Y sombrero, es forzando a Y a que esté sobre ese X, ¿está bien? De la forma más cercana, entonces naturalmente tiene que ser ortogonal, ¿está bien? Tiene que ser ortogonal al span de X, ¿está bien? La pregunta que les dejo, que es difícil, que es difícil, ¿está bien? Es que si yo sé que Y es igual a X beta más U, ¿dónde están? Insisto, beta es el verdadero valor del parámetro, ¿no? ¿Dónde es que están X beta y U? Esta pregunta es re difícil, ¿está bien? Este se las dejo para pensar ustedes, la vamos a discutir, ¿está bien? Pero en definitiva, esto es lo que yo llamo la representación geométrica de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Este es el vector original, que es Y, este es el X original, y este que está acá es el vector Y estimado, ¿está bien? Y en definitiva, E es la diferencia que hay entre Y y Y estimado. Y fíjense que es ortogonal al span de X, ¿está bien? Acá está, le pido que miren en detalle este dibujo, esté hecho con una variable explicativa más. Insisto, acá el span de, este tenemos el vector, una variable explicativa que es X2, otra variable explicativa que es X1, y el span de, piénsenlo y para el video, ¿cuál es el span de X acá? ¿está bien? O sea, ¿qué cosa es el span de X? ¿está bien? Insisto, acá X tiene dos columnas, X1 y X2, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el span de X? Paran el video y piénsenlo. Esto es este conjunto, no es el piso. Entonces, como Y es igual a X beta más U, fíjense que Y, entre comillas, vive en una dimensión más, ¿está bien? La dimensión es, para llegar a Y yo tengo que armar una combinación lineal con X y sumar una dimensión más, por eso que Y está para arriba, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer mínimos cuadrados ordinarios? Es encontrar cuál es la mejor representación de Y en el span de X, ¿está bien? Y fíjense que es esta que está acá, ¿está bien? O sea, que esto que está acá es Y estimado, ¿está bien? Acá, Davidson y McKinney lo llaman U, nosotros lo estamos llamando E. Y fíjense que por construcción, E, que es la diferencia entre Y estimado, es ortogonal al span de X, ¿está bien? Entonces, esto es la representación de mínimos cuadrados ordinarios con dos variables aplicativas, ¿está bien? Y la pregunta que les voy a intentar hacer en algún momento es, ¿qué les parece que va a medir este ángulo teta? ¿Está bien? Es súper importante, súper importante. Bueno, en definitiva, con eso, esto es súper importante porque nos va a permitir armarles una idea de cómo representar geométricamente al problema de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, nos vemos en el próximo video.